A ver, ya para de manera confusión. ¿Alguien nos puede ayudar leyendo lo que... la materia de confusión es aquí? El tiempo atmosférico es el estado de la atmósfera en un lugar y un momento determinado y el clima es una sensación para el mundo de los estilos. Eso sí quedó bien claro, ¿sí? Cuando les pregunten o escuchen en la tele el clima, ustedes van a estar seguros de que están equivocados, si ustedes tienen la razón, porque el tiempo atmosférico es la palabra, la definición correcta. ¿Va? ¿Segunda? El clima es una región determinada por los factores seguramente. ¿Cuáles eran esos factores? Al tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo, al tiempo. Ya lo dije. ¿Y la última? La vegetación en el planeta se encuentra dividida por cinco regiones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante aprender todo esto de los climas y conocer las regiones naturales que hay en el mundo y en nuestro país? ¿Por qué es importante aprender todo esto de los climas y conocer las regiones naturales que hay en el mundo y 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 en el mundo? ¿Por qué se da la ganadería? ¿Por qué se da la ganadería o por el clima que hay, por el tipo de suelo y el tipo de vegetación que existe? Por ejemplo, en los trópicos o en el sur de México podemos encontrar más frutos como el mango o la popaya o también el cultivo del café. ¿Eso por qué? ¿Por qué clima? ¿Por qué se da más? 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 ¿Por qué es más tropical y es más húmedo el clima en la zona sur del país? ¿Alguna duda? Bueno, ya por último les pongo una frase que trato yo de seguir día con día para mejorar lo que vamos teniendo en cuanto a lo que hacemos por el mundo, que es el cambio climático, la conservación del agua, no maltratar a los animales, todo eso. Y es una frase que dice, deja a este mundo en mejores condiciones de cómo encontrarse. El autor es Robert Wadden Powell, el es el creador del escultismo, del movimiento de los Boy Scouts. Y pues, a manera de conclusión yo les dejo esa frase y espero que la clase les haya ayudado y les haya aportado yo algo para su aprendizaje. ¿Vale? ¿Con qué te vas todos? ¿Con qué te vas? Vengo que el profesor haya hecho. Para mañana me van a estar retallando, ¿qué les dejo? ¿Experiencia? ¿Qué les dejo?